¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que deja esta jornada flexibilización en la cuarentena de terminaciones adoptadas por el COE, el Comité Operativo de Emergencia. Con limitaciones anunciaron estas nuevas medidas. Se habilitó el permiso para realizar actividad física al aire libre, siempre respetando la distancia social y medidas sanitarias, y también los templos religiosos, que podrán abrir sus puertas. Solo estará permitida la oración individual, las confesiones, pero no las misas. Y una postal que lamentablemente se repite incluso en cuarentena cuando se supone que hay restricciones para la circulación. En la Ruta 301, un motociclista de la policía envistió un carro tracción a sangre, se salvó de milagro. Y en Barrio Norte, dos automóviles chocaron en corrientes y muñecas. Las tres personas que viajaban en los vehículos apenas sufrieron golpes. Como siempre, nuestra invitación, sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.